En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 5 Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121 Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan, de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este primer lunes de Adviento descubrimos en las lecturas que hemos escuchado una intención de presentar un lugar o una meta a la cual todos estamos invitados a llegar. En la primera lectura del libro de Isaías se nos está profetizando el porvenir para el pueblo de Israel que ha sido desterrado pero que será devuelto otra vez a la Jerusalén. Entonces, días futuros donde el monte será elevado y hacia él confluirán todas las naciones para que él, Dios, los instruya. Vamos a la casa del Señor También clamábamos en el Salmo Se nos está invitando a un peregrinaje a un ir hacia un lugar específico En las lecturas del profeta Isaías en el Antiguo Testamento se nos está hablando de un lugar del templo donde todo el pueblo de Israel manifestaba su fe en Dios y ofrecía a Dios lo que cada uno tenía Por otro lado, vemos también en el Evangelio que en la escena del diálogo con el oficial romano y Jesús pues también se da como un ir hacia un lugar específico pero en este caso ya no es ni el templo ni la Jerusalén sino es Jesucristo mismo porque es Dios Entonces el oficial romano se acerca a Jesucristo pero se acerca con una actitud que llama la atención y es la que más adelante el Señor resalta que es la actitud de la fe y la actitud de la fe que lleva a reconocer que a pesar de que el oficial tiene poder humano poder político poder territorial reconoce que hay alguien más que tiene un poder absoluto y lo reconoce en Jesús por eso se acerca a él y reconoce además que tiene poder que sus palabras producen un efecto que es de sanación un efecto salvífico y por eso se acerca incluso reconoce tanto su poder que él mismo se siente indigno de que Dios se acerque a su casa cree tanto en la autoridad de su palabra que se abandona en lo que él decida y cree que todo lo que venga de él sin importar el lugar el medio la situación lo hará realidad entonces el oficial romano se está acercando a Jesús Jesucristo se admira de la fe de este oficial Jesucristo resalta su fe a pesar de que este oficial no tiene nada que ver con la religiosidad judía de aquel entonces a pesar de que no tenía nada que ver con el pueblo de la promesa el pueblo de Israel y resalta diciendo que no ha encontrado un hombre o una persona o un israelita con tanta fe sino en esta persona que no es israelita concluye el evangelio que llegará un momento donde otros llegarán y se acercarán y se ganarán el reino de Dios descubrimos que la propuesta de la salvación es para todos no importa si eres dueño de una promesa tienes el título de miembro de una iglesia si eres beneficiario de alguna profecía en el caso del pueblo de Israel de una alianza con Moisés y con todo pueblo aquí lo que importa es la actitud que tiene el ser humano para acoger la propuesta de salvación que es universal y que es general y esa actitud nos lleva a reconocer que Jesús es el que todo lo puede que tiene poder que es misericordioso y que nos va a dar lo que nos hace falta que es su presencia misma el sentido del adviento viene a decirnos que es el amor de Dios el que nos atrae es el amor de Dios el que nos convoca es el amor de Dios el que nos quiere llevar a las alturas a ese monte santo de la bienaventuranza a ese monte santo incluso de su nacimiento a ese monte santo de la salvación del encuentro profundo con él adviento es el tiempo de la espera y esperamos que Dios venga pronto en este ya en este venir continuo de Dios a nuestro presente a nuestra realidad para que transforme nuestra tiniebla en luz nuestro desamor en amor nuestra tristeza en alegría nuestros dolores en gozo para que nos dé lo que viene de él nos comparta sus atributos dispongámonos en este tiempo del adviento con una fe firme reconociendo la superioridad de Dios el amor de Dios más allá de un cargo político un cargo militar un cargo cultural etcétera más allá de nuestros conceptos de nuestras estructuras está el amor de Dios que nos llama que nos invita a la salvación definitiva que Dios aumente en nosotros la fe que Dios multiplique en nosotros la esperanza y que Dios encienda nuestra caridad como la que él nos quiere compartir oremos espíritu santo bendito penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación amén te invito a orar esta palabra de Dios a sacar tus propias conclusiones y a vivir lo que Dios te ha invitado con esta palabra suscríbete a este canal comparte estos contenidos que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que tengas un feliz y bendecido día